¿Cómo estamos en materia legislativa con el trabajo que has impulsado, que han impulsado en este periodo que les ha tocado? ¿Cómo dejan a las mujeres, cómo dejan incluso a los menores? Bueno, yo creo que en el caso de los menores se hizo desde hace dos legislaturas una reforma y se asimilaron, se ratificó la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas y los Niños, o de la niñez que se llama. Entonces, el Estado tiene una serie de obligaciones que todavía no se han judicializado desde la perspectiva de ponerlas en blanco y negro en la Constitución, pero ya existe la posibilidad de ampararse. Cualquier madre o padre de familia puede ampararse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo si alguno de estos derechos que están consignados en esa convención, que es el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al cuidado, el derecho a los juegos, el derecho a todo esto que tienen los niños, no está garantizado por un gobierno. La familia puede recurrir a un juez a emitir un amparo en los contencios administrativos y el juez obligar al Estado a cumplirle su derecho. Eso ya se puede, es un recurso que ya existe, pero todavía no está en la Constitución y todavía hay muchas legislaciones, como decía, en el caso de la legislación penal, que todavía tienen, pues, una serie de atrasos y rezagos completamente injustificables, ¿no? Ya desde el punto de vista de la legislación. En ese sentido, esta legislatura no ha sido muy activa en cuestiones de los derechos de las mujeres. Se han hecho ahí algunos ajustes a las legislaciones de la violencia y también a la ley de igualdad, pero no son sustantivos. Quizás lo más importante que se puede lograr y que está en vías de, es la tipificación del feminicidio, que es un recurso muy importante para la justicia en materia de ese, alcanzar justicia en materia de ese delito, porque el tipo penal y también las reformas concomitantes del Código de Procedimientos Penales permitirían, además, orientar la investigación pericial, que muchas veces no se hace, ¿no?, para sustentar las probanzas en materia de los asesinatos de las mujeres que se dice son, tienen un trasfondo basado en la desigualdad de género. Grupo Presente Multimedios, Evolución, Comunicación, Compromiso.